Muy buenas noches amigos, estamos aquí en el Consejo Deliberante de la Ciudad Capital con el actual concejal Facundo Pérez Carete que va por su reelección, junto por el cambio por supuesto y la doctora Natalia Neme que va como candidata a intendente. Bueno, hoy jueves ya las últimas horas porque mañana viernes arrancamos lo que es la veda electoral. General, independientemente de lo acontecido ayer miércoles y que todavía está resonando en todos lados, ¿cuál es el balance que hace, junto por el cambio, de esta actividad proselitista que está llegando a su fin? Bueno, en primer lugar y no podemos dejar de mencionar el trágico fin de campaña que ha tenido ayer para todos los partidos políticos. Para nosotros la campaña ha terminado ayer y hoy estamos comunicando a toda la ciudadanía, la que también habíamos convocado para el cierre de campaña a las 20 horas porque teníamos la visita de María Eugenia Vidal y que bueno, por supuesto se ha suspendido la agenda de ella en Santiago y el cierre de campaña. También solidarizarnos con su familia, para nosotros es muy doloroso imaginar el momento que están atravesando y los acompañamos y nos hemos puesto a disposición de la familia. Dicho esto, también creo que este momento de veda que queda debería llamarnos a la reflexión de todos los partidos políticos para que este tipo de hechos no vuelvan a suceder. Creo que era un hecho absolutamente evitable, injusto, además porque es una menor y sobre todo porque se trataba de una ostentación de camiones, camionetas del municipio ante la presencia de las altas autoridades provinciales y municipales y un descontrol y un absoluto incumplimiento de todo tipo de normas de tránsito y de seguridad. Entonces, que nos llame la reflexión para que todos los partidos políticos desde la política tomemos una decisión en ese sentido. Como te decía, les decía, la campaña para nosotros ha terminado ayer. Una campaña intensa que hemos recorrido prácticamente todos los barrios, hemos conversado, hemos escuchado a los vecinos y hemos transmitido nuestras propuestas. Hoy queda en manos de la gente, ya el próximo domingo, hacer uso de esta herramienta electoral y democrática para decir basta a todas estas cuestiones que nos están atravesando que duele y poder tener un cambio en Santiago del Estero. De mi parte, bueno, agradecerles a todos los que están presentes aquí, la posibilidad de echarle un rato. Estamos saliendo en vivo también desde nuestras redes, así que les mandamos a todos un saludo. En primer lugar y compartiendo las palabras de Natalia, la verdad que estoy desbastado por lo que pasó ayer. Estaba recorriendo el barrio Autonomía cuando siempre me vienen, dejo el teléfono en el bolsillo, me vienen a contar los chicos de lo sucedido. No he podido ni siquiera ver los videos y la verdad que tengo un dolor inmenso, por eso automáticamente le he hablado a Natalia. Nos coinciden que desde lo político, pero sobre todo desde lo humano, lo correcto era que el cierre de campaña, que es un momento de alegría, porque uno termina de coronar un esfuerzo de muchas semanas y de mucho tiempo, más nosotros que hacemos política pulmón y hacemos política con muchísimo esfuerzo, nos parecía algo totalmente fuera de lugar. Así que le he llamado en ese mismo momento a María Eugenia Vidal para comentarle lo sucedido y, por supuesto, se decidió en conjunto de que no era un momento propicio para que venga la provincia por lo que ha pasado, por la consternación que teníamos, porque no había ningún tipo de ánimo y de ganas de hacer un cierre de campaña y que también tenía una agenda ella de trabajo con nosotros en todo lo que venimos trabajando y de recorridos junto a ella, que me parecía que no era el momento para hacerlo. Así que automáticamente ha cancelado los vuelos y quedará para más adelante. Y sobre todo mandarle un abrazo muy fuerte a toda esta familia que hoy está pasando un momento tan duro y comparto con Natalia. Esto lamentablemente podría haberse evitado, ese es el dolor que uno tiene y me parece que hemos tomado una decisión correcta y hoy lo único que importa es que descanse en paz, que hagamos un profundo pasado de esta elección, un profundo... hay que recapacitar, hay que recapacitar de que hay que dejar de hacer política de ciertas maneras que ya tienen que quedar en el olvido, hay que recapacitar que somos servidores públicos, que lo que importa es estar al servicio de la gente, que no sirve para nada, todo este ruido es innecesario, porque la gente, y saliendo un poco de tu pregunta, el santiñeño está viviendo mal, el santiñeño está pasando un momento muy difícil, muy, muy difícil, está pasando un momento de profunda preocupación porque no está viendo que en la provincia haya futuro. Hablamos y con Natalia venimos recorriendo la provincia y la ciudad, hemos caminado entera y cada vez lo que siento es ese sentimiento de una sensación de total resignación quizás en la gente más adulta y en los jóvenes la intención de poder irse de Santiago para buscar un futuro. Esa es la realidad de Santiago del Este, no es la realidad la que muchas veces nos quieren hacer creer de que esto es un lugar de prosperidad, esto no es así, no estamos siendo próspero, la gente no está siendo próspera, el Estado provincial podrá tener miles de millones de pesos, pero la gente hoy, lo más duro de todo es que no está viendo un futuro. Facundo, en cuanto al impacto que pueda tener para el domingo en cuanto a la participación, teniendo en cuenta lo acontecido el miércoles, ¿ustedes hicieron un análisis si va a tener un impacto en cuanto a la concurrencia de las urnas? Mire, impacto o no es un tema que es una decisión de la gente, lo que sí, y lo hablamos con Natalia antes de empezar a charlar con ustedes, queremos instar junto con Natalia y todo el equipo de Junto por el Cambio a que el domingo el santegueño vaya a votar y que se expresen las urnas. El único momento que hay para tomar decisiones por parte de la sociedad es el momento de la votación. Ahí es donde hay que hablar, ahí es donde el santegueño va a poder decidir si confirma lo que nosotros creemos que es una gestión totalmente reprobada, una gestión que no ha estado a la altura de las circunstancias, sobre todo por la cantidad de recursos que dispone la intendenta para poder trabajar, va a tener la posibilidad de confirmar el rumbo de la ciudad, si considera que ha habido una buena gestión, seguramente el voto será en normas fuentes, pero lo que yo quiero pedirle a todos aquellos santegueños que consideren que las cosas pueden estar mejor, que realmente podemos tener una gestión presente, es el voto de confianza a Natalia el domingo y el voto de confianza a Junto por el Cambio. Y Natalia también tratar de que la gente observe y vea una propuesta y las diferencias con otras, ¿no? Uno por ahí puede observar y decir, bueno, la propuesta de Junto es tratar de optimizar los recursos y de eficientizar los recursos. Sí, principalmente escuchando al vecino, escuchando cuáles son las demandas de los vecinos de la ciudad, que vemos que están muy alejados de las prioridades que hoy maneja el municipio. Y eso se ve cuando te plantean temas tan importantes como la inseguridad, como la falta de transporte, la falta de instalaciones para el deporte, cuando la gente te plantea que para hacer un trámite llevan meses para que puedan resolvérselo. Hay una falta de empatía, de ponerse en el lugar del vecino y desde la gestión, como servidores públicos, resolvérselas. Ese es el principal cambio que nosotros planteamos en la forma de gestionar. No creemos que sea un problema presupuestario, porque vemos que el municipio tiene recursos, lo que vemos es que los direcciona a las prioridades propias y no a las de los vecinos. Creo que hay problemas que ya deberían haber sido resueltos después de seis años de esta gestión. Lo del transporte es gravísimo, porque es el acceso, es un transporte público de pasajeros esencial. Y esencial significa que es el acceso a los derechos y el acceso a los derechos de la ciudad hacia muchos vecinos que no tienen otra forma de trasladarse para ir al trabajo, para ir a la escuela, para ir a la universidad, y que se le está privando de esto que debería ser obligatorio por parte de las autoridades. El tema de la inseguridad es algo que nos preocupa de una manera alarmante, porque se ha incrementado en todos los barrios. También creo que es urgente la necesidad de instalación de por lo menos 2.000 cámaras de seguridad en los barrios. Podemos tener cámaras en el centro, pero hace falta resguardar a los vecinos cuando llegan y cuando salen de su casa, que ya no están siendo víctimas únicamente en la noche, sino también durante la mañana, en cualquier hora, porque están avanzando los delincuentes ante un retroceso por parte del Estado. Si nosotros no tenemos garitas para el transporte con seguridad, no tenemos iluminación, no tenemos espacios verdes que garanticen, además de su función como espacio público, la seguridad en la circulación del vecino, estamos dejando que la delincuencia avance, que el vecino, que es víctima, retroceda, se termine encerrando y circule con miedo. Todos estos problemas son fácilmente, con empatía, como les decía, con intención y gestión, se pueden resolver. Ahí estaba haciendo una palabra clave, Natalia, gestión, y seguramente, bueno, con María Eugenia Vidal, estaban precisamente, iban a trabajar sobre gestiones futuras. Si nos pueden adelantar algo, comentar algo, cuáles son esas gestiones que van a trabajar en conjunto con María Eugenia Vidal y los demás integrantes del equipo de Juntos por el Cambio. Sí, en primer lugar, esta iba a ser la primera visita de Vidal a Santiago del Estero, quería venir a, había mucha expectativa, quería venir a escuchar mucho a los santigueños y teníamos una recorrida importante, pero en cada una de las gestiones que nos interesan en el tema seguridad, nosotros hemos estado capacitándonos, seguridad hemos estado en San Miguel, que es un municipio que es premiado en Latinoamérica con el programa Ojos en la Alerta, en el cual se está haciendo énfasis en la seguridad comunitaria, en un municipio muy similar a Santiago del Estero en cuanto a su composición social y en la cantidad de habitantes también, en la cual se está trabajando en seguridad comunitaria entre la policía, el municipio y el vecino. El vecino a través de su celular con una capacitación previa puede empezar a colaborar con la seguridad a través del centro de monitoreo y todo lo que hemos mostrado muchas veces en las redes. Me parece que hay una donde ve realmente la falta de gestión, porque gestionar no es construir cosas, porque Santiago del Estero tiene un beneficio con respecto a la coparticipación que recursos hay y va a haber, pero los servicios que estamos teniendo son de lo peor que se ha tenido en el último tiempo y me parece que ahí es donde uno ve la calidad de la gestión municipal. Con María Eugenia queríamos tener un proyecto que ella lo ha trabajado muchísimo y vamos a hacerlo ahora, que lo ha trabajado muchísimo durante su gestión como ministra de desarrollo social en la Ciudad de Buenos Aires y como vicejefa de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, que son todos los centros de primera infancia con respecto a la salud. Nosotros tenemos un municipio que prácticamente es decorativo en materia de salud. No tiene una injerencia ni una solución en los barrios que podamos decir que uno puede contar con un centro, por lo menos, dentro de los distintos circuitos de Santiago que te pueden ayudar a salir de paso con respecto a un problema de salud primaria. Y me parecía que eso era muy importante presentarlo y nos estaban ayudando mucho. Lamentablemente, muchas veces uno en la campaña no solamente habla y plantea los temas que uno quiere, que uno quiere hablar, porque uno muchas veces quisiera contarle todos los proyectos que tenemos para la ciudad, pero la conyuntura y el momento tan difícil que está viviendo el santiagueño con la angustia económica que hay, ha hecho que la mayor parte de la campaña hemos estado escuchando la situación durísima que está viviendo el empleado municipal con sueldos de indigencia. Los sueldos de los empleados municipales de Santiago del Estero son sueldos que no superan la línea de la indigencia. Eso es una cosa que es gente que está en relación de dependencia haciendo aportes que es indigente por el sueldo que está cobrando. Y después vemos, como decía Natalia, la inflación, la gente no llega a fin de mes porque Santiago del Estero son los sueldos más bajos del país. Entonces uno, en esta conyuntura de esta campaña, se nos ha ido gran parte del tiempo con la gente en todo lo que tiene que ver con la problemática económica y con Natalia lo hemos hablado. En el caso de hacer gestión, una de las principales medidas va a ser la recomposición salarial al empleado municipal, pero por una cuestión humanitaria. ¿Cómo si están los recursos una persona que está trabajando va a estar debajo de la línea de la indigencia? No debajo de la línea de la pobreza, de la indigencia. Me parece que es algo totalmente injusto, es ridículo que estén pasando esta situación y ojalá que el 7 de agosto, reitero, está en manos de los vecinos de la ciudad capital si se confirma este rumbo o bien pegamos un volantazo hacia un cambio. Facundo y Natalia, bueno, la banda y Santiago están ahí cerquita, prácticamente integrando, conformando lo que es un conurbano. ¿En algún momento el equipo de Junto por el Cambio de Santiago y de la banda han tratado de tener temas en común para tratar de trabajarlos en el caso de que la gente decida que ustedes ocupen la intendencia de las respectivas ciudades? Sí, exactamente. Es innecesario, absolutamente, trabajar, porque, por ejemplo, una de las problemáticas que hablábamos recién tiene que ver con el transporte. No se puede hablar del transporte de capital sin hablar con el municipio de la banda y establecer un sistema de metropolitano de transporte. Tiene que haber un trabajo coordinado y vos decías de Junto por el Cambio, pero la verdad que no debería importar el partido político al momento de coordinar acciones de gestión que sean en beneficio del ciudadano. Eso también es una lógica que debemos cambiar, que no importa el partido político, sino si ha sido elegido por la gente, poner entre todos los que gestionan y tienen responsabilidad de gobierno para resolver el problema del vecino sobre los problemas o diferencias partidarias. Algunas cosas también que María Eugenia, hablando de los proyectos e implementados muy bien en la provincia de Buenos Aires, ha sido y forma parte de nuestras propuestas la implementación del sistema de emergencia SAME, un sistema de emergencia que vemos hoy que hay que mejorar en nuestra ciudad. También lo hemos vivido ayer. La respuesta tiene que ser profesional, rápida y que también llegue a los valles. Hoy tenemos por supuesto las UPA que están trabajando, pero que muchas veces falta profesional médico, falta insumos, pero si tienen un problema de complejidad, necesitan un transporte y un traslado urgente y eso se hace con un sistema de emergencia médica que esté a la altura para que la gente a veces se traslada. Si hay un accidente, a veces pueden trasladarse en un remis, por ejemplo, porque no tienen ese auxilio de emergencia que también debería proveer el municipio y que está funcionando muy bien en otras ciudades. Lo llevo a lo que es el plano nacional porque todo lo que se proyecta sabemos que también está conectado con la cuestión monetaria y lo que sucede a nivel nacional repercute hacia todos los sectores. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes sobre los anuncios que ha hecho el flamante ministro, superministro de Economía y demás? Sí, en lo personal me parece que para hacerla simple es lo mismo que es la continuidad de Guzmán, es la continuidad de Batakis solamente que con un poquito más de show. Si uno analiza lo que ha hablado Massa ayer ha hablado de reforzar las reservas de la Argentina, ha hablado de superávit comercial o sea que quiere exportar más de lo que importa para recobrar dólares y ha hablado de control de déficit fiscal o sea un control fiscal importante y después ha hablado de redistribuir ingresos de una manera más equitativa que es lo que dicen siempre pero después no pasa. Me parece que era lo mismo que dice Guzmán era lo mismo que dice Batakis que ha durado 30 días es decir que es cumplir una raja tabla lo que se ha firmado con el Fondo Internacional eso por un lado pero por otro lado también que digo hay que el control fiscal todo está perfecto pero en mi opinión lamentablemente este gobierno ya no tiene espalda política ni capacidad política para lo que se tiene que hacer que es un plan de reformas muy muy importantes de reformas de lo que incluye lo laboral lo impositivo en la reforma del funcionamiento y de la modernización del Estado para realmente generar confianza ya no en los inversores internacionales que vivimos obsesionados los argentinos sino en los propios argentinos ¿por qué digo en los propios argentinos? porque se estima que hay más de 250 mil millones de dólares entre las cajas de seguridad el colchón y cuentas de los propios argentinos que por desconfianza en su propio país no lo quieren invertir es decir seis veces el préstamo cinco veces el préstamo que el Fondo Monetario Internacional ha hecho en el 2018 a la Argentina entonces si nosotros no generamos las condiciones para que el argentino vea en la Argentina un lugar para invertir no esperemos que nadie de afuera venga a poner plata en la Argentina salvo que sea una cuestión de algún negocio extraordinario me parece que ha llegado el momento de que se discuta a fondo a fondo la reforma que necesita la Argentina porque cada vez más estos parches y esto también hacemos una autocrítica de muchas decisiones que en su momento se han tomado durante la gestión de Junto por el Cambio los parches ya no van más cada vez tienen menos efecto el parche de Batakia duró 30 días bueno ahora Massa pone un parche un poco más grande con un poco más de volumen político pero en lo personal va a terminar siendo un parche más y dentro de poco vamos a seguir hablando no del super ministro sino de la super crisis claro el objetivo es llegar a las elecciones del año que viene y en ese contexto junto por el cambio también como fuerza tiene que ofrecer una alternativa real y veraz a toda la gente si así es lo que hemos visto ayer respondiendo también y ratificando coincido con lo que dice Facundo ha sido una exposición nada más y nada menos de lo que se ha acordado con el Fondo Monetario Internacional creo que han pasado tres años sin que se presente un programa económico y sobre todo seguimos sin ver un programa antiinflacionario que es lo que recién decíamos en cuanto a que es la principal preocupación de la gente el frente de todos está jugando su última carta política y la verdad que la sensación que vos mencionas en relación junto al cambio los equipos económicos técnicos están trabajando pero no sabemos con qué vamos a recibir el país el próximo año entonces la principal dificultad que tiene es más ayer que ya están haciendo un programa económico de todos los partidos políticos que forman parte de Juntos por el Cambio lo que no sabemos es si la inflación va a ser 100 va a ser 80 va a ser 120 en qué situación de reservas nos van a entregar el país y bueno es muy difícil en ese contexto esperemos que en la figura de masa se vea reflejado por lo menos la unidad que dejen de pelearse entre ellos porque la interna propia del frente de todos ha puesto en una situación de extrema vulnerabilidad a la Argentina y a los argentinos un mensaje final ¿no? para lo que va a ser este 7 de agosto Facundo Natalia sé que hay mucha gente que está dudando que está indecisa de qué va a ser el domingo en estas horas muchísimo más aún por eso queremos pedirle que el domingo es el momento de hablar es el momento de manifestarse es el domingo y hay dos opciones una opción es la continuidad de la actual gestión si consideran que esto ha sido correcto el manejo del municipio el voto es el frente cívico que ya lleva dos décadas en la ciudad y si consideran de que esta ciudad merece un cambio de que las cosas no se están haciendo bien y que se necesita un cambio profundo le pedimos el voto para Juntos por el Cambio para Natalia para el equipo de Juntos por el Cambio no solamente en Santiago Capital sino también en los distintos municipios de la provincia en el cual competimos de hecho tu medio es muy escuchado en la banda tenemos un gran candidato que es Diego en la banda junto con el Cambio armado una opción muy competitiva y le pido a todos los bandeños que se sientan representados por nuestro espacio que el año pasado han acompañado la propuesta que hemos llevado adelante que den un voto de confianza que también en la banda hay que dar una vuelta de página hay que mirar para adelante hay que dejar de discutir el pasado y tenemos que empezar a pensar cómo vamos a solucionar los problemas en el futuro Natalia sí pedirle a los vecinos de la ciudad que todos aquellos enojos broncas que nos han manifestado dolores profundos que nos han manifestado que la única forma es a través del voto el próximo domingo que vayan a votar no nos podemos quedar en nuestras casas esperando que otros resuelvan sobre nuestro futuro y desde Juntos por el Cambio principalmente tenemos un equipo con corazón con sensibilidad pero también con firmeza para llevar adelante los cambios que Santiago necesita así que se animen a votar por el cambio y el 7 de agosto esa es la oportunidad que tenemos de transformar Santiago muchísimas gracias gracias a todos